Conocer el momento. Conocer el momento es el capítulo 35 de este libro de obras completas de Miyamoto Musashi. Y dice algo así. Conocer el momento consiste en distinguir las oportunidades que aparecen rápidamente y aquellas que surgen más tarde. Es saber cuándo retirarse y cuándo entrar en combate. En mi escuela hay una lección fundamental llamada la transmisión directa, Jikitsu. Los particulares de esta cuestión se transmitirán por vía oral. Hola a todos y a todas. Bueno, aquí estoy en Costa Rica. Delante del Océano Pacífico, justo en la otra parte de América. Hemos pasado muchos días delante del Mar Caribe, Océano Atlántico. Y bueno, por diferentes circunstancias he tenido que moverme hasta aquí. Ha sido una semana complicada porque hemos estado entrenando muchísimo, preparando el Mundial de Noji de la IBJJF, que tiene lugar en Las Vegas el próximo 7. Con que tengo que decirle adiós al campeonato. Realmente es un contratiempo porque he estado entrenando durante un montón de meses preparando este evento. Y justo cuanto más en forma me encontraba, más fuerte, más rápido y más preciso, el cuerpo me ha dicho basta. Un espasmo del PSOAS que me ha bloqueado completamente. Hoy puedo caminar, pero me he tirado prácticamente cuatro días que no podía apoyar un pie. Así que bueno, ha sido un contratiempo que al final el tema de las artes marciales, de los deportes de combate, es así. Y las lesiones vienen cuando vienen. Y bueno, ya ha pasado un poco el disgusto que la verdad me dio bastante grande porque la verdad que lo he entrenado, he entrenado un montón. Entrené como un espartano durante tres, cuatro meses preparando físicamente, mentalmente, técnicamente. Y la verdad ha sido duro porque tenía muchas ilusiones en ese campeonato del mundo. ¿Por qué este capítulo? Bueno, porque hace un especial hincapié en el momento y en saber reconocer el momento. En cuánto atacar, en cuánto no atacar, en cuánto entrar, en cuánto no salir, en cuánto actuar y cuánto no actuar. En este caso, es el momento en el que hoy toca retirada. Y la sensación puede ser de fracaso, ¿no? De todo lo que he hecho estos últimos meses, lo que he invertido a nivel personal, de entrenamiento, de todo. Y quizás la sensación es, joder, qué fracaso, ¿no? Y en cierta manera lo es. Pero el saber retirarte, el saber decir, no, no es mi momento, no era mi momento, si esto ha ocurrido, seguramente ha ocurrido por algo. Y empezar a preparar el siguiente, empezar a preparar cuándo entraremos en combate la próxima vez. ¿Qué hay que hacer, en mi opinión? Quedarse con lo bueno. Lo bueno ha sido, estos meses han sido excelentes en cuanto a la preparación, he conocido gente extraordinaria, he aprendido muchísimo, he mejorado muchísimo mis habilidades, mis cualidades, mi estrategia, y me ha servido como campo de experimentación y pruebas a nivel físico y también a nivel mental. Una competición de este tipo exige muy especialmente una preparación mental, que creo no se hace en artes marciales tradicionales, y muy especialmente en el Wing Chun, que sabéis que a lo que a mí me gusta referirme. Todo viene de que, bueno, la inexistencia de una competición o de una forma de competición en Wing Chun hace que no solamos enfrentarnos a adversarios duros, adversarios de nuestro nivel superior. Y eso puede afectar mentalmente a tu capacidad de enfrentar a tus miedos. El miedo es algo que está presente en cualquier practicante de artes marciales, como en cualquier persona, y es la forma de afrontar los miedos, ante todo, lo que define a una persona. Lleva a decir a un practicante de artes marciales, pero también a una persona. La competición tiene este aspecto interesante. Al final, uno no puede evitar empezar a preocuparse por qué rivales vas a tener, cómo luchan, cuál es su estrategia, cuál es su plan de combate, si tú estarás preparado, si estarás a la altura de un campeonato del mundo, de un campeonato de Europa, en fin, de cualquier combate. Y eso te obliga a enfrentar una serie de miedos, una serie de cuestiones en las que seguramente en tu día a día, en la práctica, no hacemos. Así que la parte del entrenamiento mental me parece muy positiva y creo que me ha hecho mucho crecer, porque al final la consecuencia de todo esto es, todos somos hombres y mujeres de carne y hueso, todos tenemos dos brazos y dos piernas, y al final lo que va a definir el resultado de un combate es tu entrenamiento y tu capacidad de adaptarte a ese escenario donde se va a realizar el combate, que en este caso es un escenario deportivo. Pero si hablásemos de un escenario fuera del deportivo, habría que entrenar y pensar de otra manera, pero el entrenamiento mental va en la misma dirección. Así que, bueno, después de esta introducción y después del disgusto inmenso que me he llevado por no poder combatir el mundial de Jiu Jitsu, bueno, como digo, focalizamos en, o intentamos focalizar en las cosas buenas, en todo lo que he aprendido estos meses, en esta experiencia que he vivido en el último mes viajando por todo Centro y Sudamérica, en el cual he podido practicar mucho Wing Chun, practicar mucho Jiu Jitsu, conocer sitios excelentes, extraordinarios, sitios como este en Costa Rica, Jacó, un paraíso en la tierra realmente, un paraíso, o sea, no... y disfrutar del camino, disfrutar de la aventura. Y bueno, como dice Musashi, empezar ya a reconocer que ese momento ha pasado, ya ha empezado otro y hay que empezar a preparar, pues, los siguientes retos. Hay otro capítulo que me gusta especialmente de Musashi, que es donde empieza, que habla sobre la actitud, y dice, la actitud obligada de cualquier guerrero es liberar sin cesar sobre la estrategia, de liberar sin cesar sobre la estrategia, tanto si estás descansando como en plena actividad, en compañía de otros o en soledad. Debes reflexionar continuamente sobre este camino, piensa en la forma de no perder nunca contra otros, y con un corazón honesto y abierto, actúa de conformidad con las circunstancias incluidas en el modelo del camino de la estrategia del combate. Descubre los secretos que se esconden en la mente de los demás y asegúrate de que ellos no pueden leer la tuya. No confíes en una sola cosa, al contrario, sé consciente de las virtudes y los defectos, de las luces y de las sombras, y no dejes nada al azar. Bueno, sigue un poco más, pero me parece un capítulo muy, muy gráfico, porque va muy en la línea de lo que en los últimos meses digo, tenemos que aprender a luchar cada posición, tenemos que aprender a luchar, a pelear cada posición donde el enemigo nos lleve, y no dejar nada a la improvisación. El 90% es preparación y el 10% improvisación, incluso puede ser un poco más el portaje de improvisación, pero lo que no podemos dejar nunca es toda la improvisación. Cuando escucho a gente de Wing Chun decir, bueno, yo busco el contacto, choco con algo y dejo fluir a mi chiso. Bueno, en mi opinión eso es dejarlo a la pura improvisación. Es más, para mí eso es dejarlo en manos de Dios. Y como saben los que siguen mis formaciones, Dios está muy ocupado en sus cosas, no está para esas cosas tan triviales. Así que preparación, preparación y preparación. Esa para mí es una de las claves, una de las claves de que el Wing Chun pueda ser un sistema que evolucione, que las artes marciales tradicionales puedan evolucionar y se conviertan en herramientas realmente eficientes. Así que, como veis, este libro que estoy destripando de nuevo, analizando de nuevo sobre las obras completas de Miyamoto Musashi, me parece realmente apasionante porque tiene herramientas que conectan directamente lo que Miyamoto Musashi enfocaba al Bujutsu, sobre todo en el tema de la espada, a lo que hacemos hoy en día en Wing Chun o a cualquier sistema de combate. No hay que ponerle una etiqueta. En mi caso, el estilo madre que practico es Wing Chun y yo enfoco todo a eso. Pero entiendo que cualquier otra persona lo pueda hacer hacia su estilo. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, en respuesta a algunas de las preguntas, voy a responder a algunas de las preguntas en estas charlas del blog de viajes que me hacéis sobre todo en el canal YouTube. Una de ellas, que además ocurre de forma bastante recurrente, me pregunta por qué empecé a practicar deportes de combate, de agarres, jiu-jitsu, grappling, wrestling, sambo también un poco, o en qué manera ha mejorado o ha cambiado el Wing Chun. Y la gente está realmente confundida. Yo no empecé a practicar deportes de agarres para cambiar el Wing Chun. Yo empecé a practicar jiu-jitsu, grappling, sobre todo y wrestling, porque me di cuenta, estudiando Wing Chun, que el 80% de las técnicas que hay en el estilo son técnicas para el cuerpo a cuerpo, para el derribo y para el quina, para la fractura y trabajos de presión y luxación. Si analizamos la forma de muñeco madera, pero también el resto de las formas del sistema, veremos que hay unos cuantos puños, unos cuantos cantos, por supuesto algún codo, pero el 80%, o incluso más diría, son técnicas de mover al adversario, de sujetar, de controlar, de agarrar, de todo en distancia corta. Y mi intención al principio, cuando empecé a practicar jiu-jitsu, no era más que comprender mejor mi sistema. Como veis, lo que me interesaba a mí era mejorar el sistema madre, que es el Wing Chun. Lógicamente, en este discurrir, en el camino de todos estos años que llevo practicando, me he enamorado desde los sistemas de los deportes de agarre, y claro que han influido muchísimo en mi forma de hacer Wing Chun, pero mi objetivo al principio no era más que comprender mejor, sobre todo, la forma de muñeco de madera que me parecía. Una forma enfocada al derribo, al control y al cuerpo a cuerpo, y a la defensa de los agarres, mucho más que en la forma de golpeo. Y qué mejor forma de comprender las técnicas de cuerpo a cuerpo y de la lucha cuerpo a cuerpo que irme a los expertos en la lucha cuerpo a cuerpo. Eso por un lado. Luego, otra cosa que me piden mucho es que suba sparring de Wing Chun. Y eso no lo voy a hacer, por varios motivos. En primer lugar, voy a daros tres, que espero que sean claros. El primero de ellos es que yo quiero que este canal sea un canal útil para la gente que quiere estudiar y practicar Wing Chun y artes marciales de un modo serio. Entonces, yo no soy una compañía como la UFC o cualquiera de estas compañías del show business de las artes marciales, que el negocio fundamentalmente de las MMA, de la UFC y de todas las promotoras de deportes de combate hoy en día es la televisión, es el show business. Yo no me dedico al show business, por tanto no tiene sentido ni interés para la mayoría de la gente que un cincuentón como yo, medio acabado, haga sparring con algunos alumnos o con algún amigo, en primer lugar. En segundo lugar, mi experiencia cuando he subido algo un poco más intenso ha sido bastante negativa. Cuando he subido algo haciendo muy suave, nos decían que si estábamos haciendo manitas. Cuando he subido el nivel, hace unos meses subía el vídeo de un examen de cinturón negro con un buen amigo, un buen alumno mío, en el cual subíamos un poco el nivel. Subía un poco la intensidad y soltaba las manos. Bueno, ese vídeo acabó en un foro internacional de Wing Chun y lo más suave, lo más suave que recibí fue abusón o cuasi asesino. Me decían que me excedía, que abusaba de mis alumnos, que abusaba del sparring, que para hacer sparring no hace falta eso. En fin, mi experiencia cuando he subido algún vídeo con el sparring ha sido muy mala. Además de que el tercero de los elementos es, como habéis visto en el libro de Musashi, para mí es muy importante la parte de la transmisión directa a mis alumnos, de la parte de que, lógicamente comparto con todo el mundo en este canal, pero la transmisión directa de la cual hace referencia Musashi es para mi gente. Yo no quiero que cualquier persona conozca mis trucos, mis estrategias, mis ideas sobre el combate. Puedo compartir las técnicas básicas, las ideas de Wing Chun, compartirlas con todos vosotros, pero en el objeto máximo, cuando yo vaya a combatir, lo que quiero es que nadie conozca realmente mi técnica fina. Usando el símil del Jiu Jitsu, que tanto me habéis preguntado, yo nunca he subido un vídeo mío haciendo una competición de Jiu Jitsu. Lo que existe por ahí es porque es público y lo ha compartido la organizadora del evento. Pero yo no quiero subir mis vídeos de Jiu Jitsu, porque no quiero que mis adversarios, no mis enemigos, entiendan cómo lucho, cuál es mi estrategia, cuáles son mis planes, porque estaría haciéndome un flaco favor. En la próxima competición van a tener preparado mi contra en base a un trabajo de vídeo. Es inevitable, pero si lo puedes evitar, lo haces. Esos son los tres motivos por los cuales yo no voy a subir a mi canal un sparring mío, no tiene ningún sentido. Bien, sí que os invito a hacer sparring, y sí que invito a la comunidad de Wenchun a aprender a hacer sparring. Yo en los últimos meses estoy aprendiendo a hacer un montón de dinámicas de ejercicios para hacer sparring puro en nuestra escuela. Y lógicamente me van a permitir que lo haga con la gente más cercana a mí, la gente de la transmisión directa, como dice Musashi, porque, fijaos lo que él indica, es muy importante pensar todo el rato en estrategia, en cómo superar al otro, que esa idea de mejorar, de intentar cada vez hacerlo más fino, de que tu estrategia sea más fina, intentar que nadie pueda vencerte, escale en tu forma de vivir y se convierta en un modo de vida en sí. Además insiste en que cuando alguien se pierde y pierde el camino, vuelva a los escritos para volver otra vez a focalizar hacia el norte, hacia donde quieres ir. Y es ahí donde yo quiero incidir mucho. Cuando perdamos el camino, reseteamos y volvemos al origen, para no perder nunca el foco. Este punto es para mí importante y deja las claves, claves para la transmisión directa, como es lógicamente para la gente de mi familia, para la gente de mi escuela, la gente más cercana que quiera aprender. Y para eso siempre me encontrarán disponible. Para el resto, sabéis que siempre compartiré todo lo que pueda, lo hago de forma continua, pero lógicamente tendré que guardar algún secreto, algún secreto para mi gente, que es la gente que confía en mí, que me apoya en mi proyecto y que está siempre ahí. Y nada más, desde un paraíso, aquí en la tierra, en Costa Rica, en Jacó, ya me voy mañana para México. Os envío un abrazo y pura vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!